Y el vado de Sinaloa pues está seco Seña de que no ha habido muchas lluvias aquí en esta área La ultima vez que vinimos tenía agua todo esto No sé, unos tres semanas quizás Hace de eso Ahora está más seco Pero bueno, esperemos que esto mejore en los próximos días Si tienen ganas de comer mariscos aquí se han tocado para decir Más que...